¿Cómo iniciar una tienda de regalos? Las tiendas de regalos pueden ser un negocio rentable y emocionante, especialmente si estás interesado en las artesanías, los productos únicos y las tendencias actuales. Sin embargo, iniciar una tienda de regalos requiere planificación, investigación de mercado y un enfoque en el cliente. Número 1. Identificar tu nicho. El primer paso para iniciar una tienda de regalos exitosos es identificar tu nicho de mercado. ¿Qué tipo de regalos ofrecen? Productos para el hogar, juguetes, follería, artesanías o algo más específico como regalos para bodas o para bebés. Una vez que hayas identificado tu nicho, puedes enfocarte en encontrar los productos adecuados para tus clientes. Número 2. Investigación de mercado. Una vez que hayas identificado tu nicho, es importante realizar una investigación de mercado exhaustiva. Investigue a sus competidores, sus fortalezas y debilidades, y qué les está funcionando y qué no. También es importante investigar a tus clientes potenciales, sus necesidades y deseos. Esta información te ayudará a desarrollar una estrategia de marketing efectiva y a ofrecer los productos adecuados a tus clientes. Número 3. Encuentra proveedores confiables. Encuentra proveedores confiables que pueden suministrar los productos que deseas ofrecer en tu tienda de regalos. Busca proveedores que ofrezcan precios competitivos, una amplia selección de productos y un buen servicio al cliente. También es importante asegurar de que sus proveedores cumplan con todas las normas y leyes aplicables, especialmente en cuanto a la calidad y seguridad de sus productos. Número 4. Estrategia de marketing. Desarrolla una estrategia de marketing sólida para promocionar tu tienda de regalos. Esto incluye la creación de un sitio web atractivo y fácil de usar, la participación en ferias y eventos locales, la creación de anuncios en línea y la promoción en redes sociales. También puedes ofrecer descuentos y promociones especiales para atraer a nuevos clientes y fidelizar a tus clientes actuales. Número 5. Atención al cliente. La atención al cliente es clave para el éxito de cualquier negocio, incluyendo una tienda de regalos. Asegúrate de que tus clientes reciben un servicio excepcional desde el momento en que entran a tu tienda hasta el momento en que se van. Ofrece opciones de envío y devolución convenientes y de que tus clientes estén satisfechos con sus compras. Además, no dudes en pedir comentarios y sugerencias para mejorar tu tienda y asegurarte de que tus clientes vuelvan. Obtén más información sobre este negocio descargando la guía desde el enlace que aparece en la descripción de este video. ¡Gracias! ¡Gracias!